Amor, que fue quien es si quiere entrar La creación te canta y la buscó de ver Tú eres mi todo y yo te adoro Amor, que no me quina tu voz se ven a poder Tu amor, te animo a tu jana La noxjo e tu amor La única hora de que él iba a festar, así el único que amanecer. Sánchez, 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 todo por el amor, que vuelve el rey y el sol estará. Sánchez, 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 todo por el amor, que vuelve el rey y el sol estará. Sánchez, 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 todo por el amor. Sánchez, 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 todo por el amor. Sánchez, 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 todo por el amor. Sánchez, 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 todo por el amor. Sánchez, 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 sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!